Y este dueño va para ti, pequeñita linda Orgosta lomazta guazaikuni, gantamun atuzpa, bakeñita Orgosta lomazta guazaikuni, gantamun atuzpa, bakeñita Gantas nogataka bakeñita, despreciariuangi, bakeñita Gantas nogataka bakeñita, despreciariuangi, bakeñita A la ronda, a la ronda, zapateo, zapateo Ahora estoy llorando, mi cruel destino, de haberte querido, bakeñita Ahora estoy llorando, mi cruel destino, de haberte querido, palomita Ahora ha llegado mi partida, nunca más volveré a quererte Ahora ha llegado mi partida, nunca más volveré a quererte Crispo, oitae, cañaya, bakeñita Me ilusioné tanto, como un tonto, para sufrir tanto, ay pobre de mi Ahora me tomaré unos tragos, para así olvidarte, paqueñita Ahora me tomaré unos tragos, para así olvidarte, palomita Un saludo cordial a la emisora, Chihuahua 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 ¡Van para vos!